... Realmente estamos contentos de poder inaugurar un nuevo espacio público, el número 75, con la misma calidad, con el mismo cariño que le ponemos a todos los espacios públicos de Tigre, con juegos para los chicos, con lugares para que los vecinos puedan venir a disfrutar, a tomar mate, a encontrar amigos, todo lo que hacemos para lograr que sigamos avanzando en cada rinconcito de Tigre con los espacios públicos para los chicos. Esa es nuestra meta, le vamos a poner todo el corazón para que ningún rinconcito de Tigre quede sin que esté iluminado, con juegos nuevos para los chicos, con lugar para el encuentro de los vecinos. Es una política profunda que tiene que ver no solo con tener una plaza, sino también con la cohesión social, con que los vecinos se encuentren en el barrio. Muy contenta de poder estar junto a los vecinos, de volver a reencontrarnos y en este caso con un motivo tan lindo, inaugurando un nuevo espacio, el espacio número 75, una hacienda aeróbica, un lugar que se recupera, que no hace mucho, era un lugar oscuro y hoy vemos esta iluminación, iluminación LED, las plazas, los juegos, todo para que los vecinos lo disfruten y para que los chicos también se puedan encontrar y hacer amigos. Como profe de lo que es todo gimnasio y esa cosa, es hermoso, lo aprovechamos de hacer mucha actividad física y aparte, bueno, esto era un castillo, el castillo de Sereijo, que yo me crié acá de chiquito. Es hermoso lo que están haciendo, la verdad que hay que seguir así, por favor. Desde que nací estoy viviendo acá y está todo lleno de tierra y es como ver todo esto, es impresionante porque me hace recordar como era antes, así que es como todo nuevo y me encanta.